Gracias a todos, algunos los miro y les pido disculpas, espero no aburrirlo, lo hemos visto tantas veces que no creo que pueda ser mucha novedad lo que yo diga. Un saludo también a la prensa. Cuando David me invita a venir a este encuentro, muchas imágenes pasan por mi memoria. Lo recordábamos con Luis Oliver ayer, que estuvimos en Saltugaray. Además quiero traerte los saludos del diputado Luis Oliver y del ingeniero Alberto Cordero, que ambos están peleando en su distrito voto a voto y no pudieron estar hoy aquí. Y entre esas cosas pensábamos cuando David asumió en el 2011. El concepto del Frente para la Victoria en este lugar era que le habían prestado el gobierno por tres meses. Tres meses o cuatro aguantaciones, después se va. Porque claro, le habían puesto una bomba debajo del altar en la misa de las onzas. Y David cuando hablaba con nosotros se parecía al Papa Francisco, decía, ¡Recen por mí! Y lo que lo conocemos hace mucho tiempo, en mi caso me siento orgulloso de ser amigo de él y de su familia. La verdad es que vivíamos con mucha intensidad estas huelgas, estas imposibilidades, esta falta de recursos, estas demoras en las transferencias por parte del gobierno de la provincia. Porque uno de los rasgos característicos del Frente para la Victoria es que si ves que te estás por ahogar, en lugar de arrimarte el oxígeno, te aprieta en el cuello. Y David la peleaba y la peleaba con su gente y la peleaba a veces contra la incomprensión de los propios. Porque con disculpas hacia la coalición cívica y la pro quiero decir que cuando somos intendentes, los más críticos de los intendentes radicales son los propios radicales. Y en esa casi soledad, David peleaba contra todas esas circunstancias y de a poco fue acomodando a los melones arriba del carro. A tal punto que llegan a los pasos después de cuatro años y la gente le dice, queremos seguir con vos, queremos seguir con ese equipo, que nos gobiernen ustedes. Porque claro, la gente vio que hay otra forma de gobernar, que se puede hacer con honradez, que se puede hacer estando en la calle con la gente, que se puede hacer previsible, que se puede planificar, que se puede prometer y cumplir. Hablando de prometer y cumplir, David o te trajo los 80 millones de pesos que prometió con vos? Hasta diciembre, tiene tiempo para traerlo, bueno. Entonces, tiene que cambiar la gente, esto también a la gente lo vio como importante, la gente no quiere, me parece a mí, enfrastar todos los días gobernante que le crispe la vida. No me imagino la vida de cualquier ciudadano, de mis amigos, de mis hermanos, peleando para llegar a fin de mes con el sueldo. La mujer a la noche cuando llega diciéndole la plata que me dejaste no alcanza porque la cebolla vale 40 pesos en el kilo, o porque aumentó la carne, aunque no haya aumentado en el campo, o todo lo que ustedes saben que pasa en el supermercado, ¿no? A veces le preguntamos a nuestra mujer qué hace con los 100 pesos que le dimos a la mañana que a la noche no tiene más. Y entonces le digo, si además de tener que soportar ese día a día, el pagar impuestos, el saber que por cada 12 empleados que se tiene hay que pagar 3, porque el tercero es un aporte jubilatorio, obra social, sindicato, etcétera, etcétera. Si a todo esto tenemos, tienen y tenemos claro, que observar la impunidad que se maneja en la República, la impunidad con que se manejan en la provincia, la forma en que se nos ríen en la cara, está gastando 45 millones de pesos por mes el señor gobernador del presupuesto de la provincia en publicidad. Esto asume el reloj que pone el Banco Provincia en robustecer la imagen del gobernador, o lo que pone el ARBA en las otras dependencias descentralizadas de la provincia. Ustedes hacen la proyección de esos 45 millones de pesos por mes al año, son cerca de 2.000 casas y barrios. Es un disparate de placa. Cuando uno ve la cantidad de empleados públicos que se han sumado al gobierno provincial, para que el gobierno provincial sea cada vez más inepto, porque lo que suma son ñotis, no personas eficientes. Creo que la gente tiene que sentir frente a esto una rebeldía, se tiene que sentir muy mal cuando sabe que un tipo de la cámpora cobre entre 50.000 y 100.000 pesos por mes y ese vecino no llega a fin de mes o los 100 pesos a la mujer no le alcanzan por día. Podríamos mencionar infinita cantidad de cosas. Escuchamos que es un corrupto miembro y que es una vergüenza que el campeón tenga un señor de esas características. Y esto lo escuchamos frente a una persona que no ha sido todavía demostrado ningún tipo de culpabilidad y que ha tenido la estatura moral de presentar la renuncia a irse para no perjudicar al espacio campeón según sus propias palabras. Y lo dicen desde un lugar donde está procesado, imputado, mejor dicho, hasta el propio vicepresidente de la República y no llega la presidenta porque apartan los jueces y los fiscales que podrían ir en el mismo sentido. Y esto genera impotencia y esto genera bronca. Entonces el 25 de octubre no es un momento cualquiera. El 25 de octubre no solo se pelea para que la ley civil siga siendo intendente. Claro que es importante que lo sea. Y claro que es importante desde los afectos quizá, también. Pero también es importante que la provincia sea conducida por la gente de Camiegos. Yo los invito, lo hacía ayer en San Dugaray. Cierren los ojos unos segundos y piensen. Aníbal Fernández, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y no estoy hablando de la capacidad que puede tener para responder rápidamente preguntas. Porque en eso es un máster. Para mentir, también es un máster. Para escaparse de los baúles de los autos para que no lo agarre la justicia, también es un máster. Y quizá sea un máster también para manejar algunas otras cosas de las cuales está sospechado. Ese puede ser el gobernador de nuestra provincia. Ese puede ser el hombre que maneja la policía de la provincia de Buenos Aires y los jueces de la provincia de Buenos Aires. Y un Scioli que ha demostrado ser un incapaz. No ha podido mantener la provincia de Buenos Aires. Yo me animo a decir que porque Ruccau fue, tuvo dos años, nada más. Ha sido hasta el momento en que llegó Scioli el peor gobernador Ruccau. Scioli tuvo ocho años para demostrar que se podía hacer peor. No ha dejado nada en pie. No ha dejado ninguna cosa importante funcionando. Porque hemos tenido la oportunidad de recorrer Santa Cruz. Nos decía mucha gente allá, mire lo que está pasando en el país es comprensible. Porque el matrimonio Kirchner acá se enriqueció ilegalmente, se llevó por delante las instituciones, no respetó la ley, movió jueces, maniató el periodismo, actuó con prepotencia, el mismo modelo, por supuesto, lo trasladó al país. Bueno, vayamos pensando el país que nos espera, si quien llegara a gobernar a este país fuera el ineficiente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en estos 30 días se juega en los próximos 25 años de la República. Y en ese sentido hay que salir a la calle a pelear, pero en serio. Cuando digo a pelear en serio, digo a hablar con cada uno de los que no está convencido. Los que ya están convencidos de votar el cambio y votar a cambio, ya están. Salir a buscar ese voto dudoso, salir a buscar a ese amigo que a lo mejor tomó la opción de Margarita Stolbicen, decirle para qué, para qué votar a Margarita Stolbicen si no va a ser presidenta de la República y mientras tanto le puede estar facilitando el camino a Scioli. O aquel amigo que votó a Massa no va a ser presidente de la República. ¿Vos qué querés? Que sea Sion y el presidente de la República. No va a ser Felipe Soler el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos qué querés? Que sea Aníbal Fernández. De tu respuesta se te cargo. Porque cuando esta gente gobierne, los damnificados somos todos. Los que tuvimos de la capacidad de ver los problemas y los que a lo mejor despreocupadamente pusieron la boleta en un lugar a nuestro juicio equivocado. Por eso digo que se vienen tiempos muy difíciles de aquí al 25. Hay que secar las garras. La sexta sección electoral va a tener también un amplísimo triunfo. Vamos a ganar en la mayoría de las localidades, ni hablar tal vez, la mayoría de las localidades de la sexta. Pero también sepamos que la cantidad de votos que podemos juntar frente a lo que es el conurbano bonaerense puede ser una cantidad insuficiente para lo que se precisa. Entonces, no alcanza con que nos quedemos satisfechos porque están cuatro senadores o porque tenemos 14 o 15 intendentes de 22. Tenemos que tener votos para que María Eugenia Vidal sea gobernadora y para que Mauricio Macri sea presidente. Porque si no habrá que amarrarse al cinturón. Nos esperan años muy críticos. Porque si después de todo lo que hicieron, ganan. Ahí sí creo que coincido con las palabras de la presidenta. Van a ir por más. Y por más es venir por nosotros. Así que yo les pido encarecidamente que pongan todo el esfuerzo, como seguramente lo han puesto, para que cada vez siga gobernando. Pero también pongan todo el esfuerzo para que María Eugenia Vidal sea gobernadora y Mauricio Macri presidente. Gracias a mí por el invitado.